de cacherito ahí está mira un dota serio aquí puedo first piquear lo que me dé la gana mili chevere tiny apesta les ven será vamos es ver y ¿Puedes traer algo, señor? ¿Puedes traer algo? ¿Puedes traer algo? ¿Puedes traer algo? ¿Puedes traer algo? Bien, bien, bien ¿Puedes traer algo? Estoy perdiendo dos webs aquí arriba ¡Ahhh! ¡Lo hiciste! ¡Muy bien! ¿Cocen por mí? ¡Mirá ahora, combo! Buena idea ¿Qué? Ya no había huevado ya ¡Muy bien! ¡Mario! ¡Puedo ver! ¡Mario! ¡Me por encima! ¡Mario! 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 ¡Por encima! ¡Rigio! ¡Qué up! ¡Una no! tío ya puede peeees ya puede peeees 1.600 en items profe y 2 gotas perdidos xylas alright still ok tío 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 no no No, 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 no. Ya se cayó esto. Juega tranquilo tal vez tu pierdas 25 de MMR pero IWO perdió 1000$ y tal vez la life en Notaunt XD XD. Estoy pensando en Zidaga o Zetro. Por favor no tomes mi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nice! ¡Ah! ¡Un Telestorm! ¡Ay! ¿Por qué no tiro el martillo? ¡Toma! ¡Toma! ¡Pues! ¡Nos yet! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Fastos! ¡Eaah! ¡Oh! ¡Shiel me blade! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡No! No, 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 no. We lost it man. We lost it man. No, no. No, no. I can't fathom why you're pinging me dude, but whatever. We lost it man. We lost it man. We lost it man. I'm not. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. Why not? Yes, we are. You're bottom tower is under attack. No creo tu tierra está bajo ataca tu tierra de blotwin ha caído tu tierra está bajo ataca 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 normal es el balance si no perdí ahora iba a perder mañana prefiero perder ahora perder mañana todo el día mira estoy 27 que fea huevada es así causa no puedes ganar todas es imposible es mejor así mira esta es mi racha mala estamos 4 esta es la buena mañana me toca la mala otra vez y 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